Va Lomo Blanco y va No Me Toque, los dos a iguales juntos, con los dos giguetes, cuídate. Nuestro amigo Melendo y de la cuesta, barriga, monta a No Me Toque y a vivo Nicolás Rojas. Cuatro escuelas. Los dos de manera simultánea, Bratínco. Los dos juntos. Sí, pues, juntos. Ajá, que tal está. Se viene, la monta a cuatro escuelas. Juntos a No Me Toque, ahí va. Vamos a Lomo Blanco y la cuesta. Un aplauso. La monta a No Me Toque. El aplauso mucho más fuerte para estos dos muchachos que han logrado controlar a este bravo animal. Lomo Blanco se llama La Bestia Rodríguez. El Lluido. No se cayó del toro, no se cayó el caballo, eh. Es la peor del vuelvo. Igual vale. El aplauso fuerte para estos jóvenes. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Nos vamos acá enидantes. El aplauso del regente para el jinete, para Nicolás Fernández Corral de Huelvo. Y ahora aquí ha llegado la última punta. Claro que sí, mis asos. Acá van los jinetes, aquí yo, para que les comeremos. Vamos a hacer sombrero, para que ayudemos a ir también con una monedita, para que se den a ver la gran oportunidad. Este gran gran amigo ya, así que alcanza a los soldados también, y con la monedita de Filipe de Huelvo. Hoy vuelvo.